Para todos los que inocentemente creen que lo que llama el gobierno inclusión financiera es en realidad una ayuda, un beneficio que tenemos los orientales, quiero decirles que no hay nada de beneficioso para el pueblo uruguayo, sino todo lo contrario. Esto es una bancarización obligatoria, una criminal totalitaria, única en el mundo, ley de bancarización obligatoria. Cada vez más orientales están entendiendo lo nefasta que es esta ley y cómo cada día estamos perdiendo derechos y libertades. ¿Quién salió a denunciar esta ley? Nada menos que Juan Salgado. Juan Salgado, el presidente de CUTSA, el presidente de la Cámara de Transporte de todo el Uruguay. Juan Salgado, el asesor del presidente Tabaré Vázquez, lo dice clarito. Esta bancarización obligatoria hace que todos los precios suban. Como siempre hemos dicho nosotros, la bancarización obligatoria es inflacionaria, hace que toda nuestra vida sea más cara. La bancarización obligatoria hace que todos los precios sean más altos. Gastemos más dinero para vivir. Aparte, por supuesto, de que estamos en manos de los bancos y que nuestro dinero deja de ser nuestro y pasa a ser de los bancos. Este gobierno nos entregó a las fauces de los banqueros. Los banqueros nos tienen para sí y hacen lo que quieren con nosotros. Y cada día va a ser peor. Pero escúchenlo ustedes mismos al señor Juan Salgado. Hablo como presidente de la Cámara de Transporte de todo el Uruguay. Hemos apoyado este gremio todo lo que se refiere a la bancarización. ¿Apoyados en qué? Apoyados en lo que los políticos del Ministerio de Economía y Finanzas nos decían que, en definitiva, estaban las reglas claras, los porcentajes de pago eran caros. Y el análisis que hacemos del lado de las empresas es que el porcentaje que se le pague a las tarjetas de crédito que tiene que cobrar, que es razonable, pero no tiene que incidir en un aumento de costos que, en definitiva, lo único que va a pasar es aumentarles el costo del precio del boleto a la gente. Esto, y con esta confianza que tuvimos, llevamos adelante, y en el caso de Montevideo, hoy hay un 70% en algo coordinado con la propia Intendencia. Estamos ya superando el 70% de las transacciones que se hacen con la tarjeta del ticket de transporte, que se recargan con la tarjeta de crédito, su mayoría. Ahora bien, esto es en Montevideo, en otros lados, también los boletos de las empresas interdepartamentales en el interior, también todas no jugamos a esa confianza de lo que nos decían las autoridades. Ahora estamos viendo que los técnicos, en definitiva, parece que son los que mandan, y ahora estamos viendo que hay un cambio de regla de juego, o sea, parece no, las hay, nosotros ya hemos comprobado de que hay emisores, más que tarjetas, hay emisores que sin comunicarle a las empresas, le mandaron liquidaciones con aumentos que van en más del 100% de lo que estaban cobrando al principio. Yo no quiero llegar a la conclusión de que esto es, me porto bien un poquito y soy simpático mientras que agarro al cliente, y resulta que después el precio lo manejo yo. ¿Y cuánto aumentaron? Bueno, estamos hablando de, yo diría, de casi el triple. En Montevideo, hasta para que lo entienda bien la gente, el costo de recargar la tarjeta con tarjetas de crédito, no incidía en el precio del boleto a la gente. Este precio que las empresas emisoras, algunas, quieren imponerle a las empresas, lo que va a hacer es aumentarle el precio del boleto a la gente. Porque en definitiva, si esto pasa con el boleto y esto pasa con el transporte, bueno, pobre bancarización, ¿a dónde va a ir? Ahora veremos. Yo creo que no se actúa así. Este es un país serio, desde el Presidente de la República hasta todos, acá se ha actuado con seriedad y no se pueden cambiar las reglas de juego mandando liquidaciones diferentes sin comunicar en un tema tan sensible como que esos emisores le sean una carga en el precio del boleto a la gente. Ahora resulta que son, de que estamos rehenes. Yo no quiero llegar a esa conclusión, porque si yo llego a esa conclusión, pienso que se vuelve a repetir la misma escena de 1492, pero en vez de venir con barco, vinieron con autos. Y ahora nos agarran a todo el país en una bancarización y de rehenes. ¿Alguno piensa que esto termina, si nosotros permitimos que esto suceda, que termina en el transporte? Va a seguir en la alimentación, va a seguir en los almacenes, va a seguir en todos los rubros. ¿Y quién va a terminar pagando? Todos los rubros se van a encarecer. Y lo vamos a terminar pagando los consumidores. Yo creo que yo apelo a la responsabilidad total de los políticos que primero nos dijeron otra cosa, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, esto es así, y apelo a la sensibilidad de que no le podemos dar las llaves de un negocio con un cheque en blanco a asociaciones que legítimamente deben querer ganar más, pero no a costilla de la gente que paga el boleto. Orientales, la única forma de tirar abajo esta criminal y totalitaria ley de bancarización obligatoria es que todo el pueblo firme. Todos deben firmar. Faltan 20 días para que se acabe el plazo. Faltan 20 días para llegar al último día, que es el 31 de marzo del 2019. Y faltan en el entorno de las 150.000, 160.000 firmas, nos están faltando. Pero todavía tenemos tiempo, pero hay que actuar ya. Acá no hay partidos políticos, no hay gremios, ni siquiera los medios de comunicación nos están apoyando. Esto es de la gente. Todos nosotros debemos hacer algo y debemos hacer nuestra cuota parte de responsabilidad. Por favor, ingresen a la página www.noalabancarizacionobligatoria.com Todo seguido y sin tildes. www.noalabancarizacionobligatoria.com Ahí está nuestra papeleta. Nuestra única papeleta que es en blanco y negro. Y tiene un solo lugar para firmar. Esa es nuestra única papeleta, en blanco y negro, y con un solo lugar para firmar. Esa es nuestra papeleta. Firmen nuestra papeleta y mándenla por correo al estudio del Dr. Salle, en Ciudadela, 1258, apartamento 301, o entréensela a cualquier voluntario que tenemos en el país. Hoy somos más de 530, más de 530 voluntarios en toda la república. Y creciendo todos los días la cantidad de voluntarios. Esto es histórico. Nunca pasó en la historia de nuestro país. Por fin, los ciudadanos comunes nos estamos haciendo cargo de nuestro destino y estamos defendiendo nuestra libertad y nuestros derechos. Pero tenemos que hacer algo ya. Gracias por ver el video.